¿Qué tal? ¿Cómo les va? 12 y 5, esa es la hora en la República Argentina. Yo digo, ¿a dónde hemos llegado en nuestra sociedad, en nuestra relación día a día? Y no voy a hablar de valores, de buen día, buenas tardes, permiso, porque ya, eso ya lo sabemos, que para mí se perdió, lamentablemente. Mirá, hoy tenía el móvil de Canal 26, ahí en el lugar donde está detenido Tomás, o Tomás, qué sé yo, el que apareció, y cuando estaba ahí Gonzalo Carnevale haciendo el móvil, observo detrás de él un policía que estaba, tenía el bollo de la bandera argentina y la estaba izando. Doña la bandera, él termina de hablar, Gonzalo, le digo, dame primer plano a ese policía que está izando la bandera. Bueno, no es un detalle menor, aunque hoy en las escuelas, en la mayoría de las escuelas provincias de Buenos Aires ya los pibes no izan la bandera, ¿sabía, señora, eso? Que no forman fila, tome distancia, no, esos son recuerdos militares, por eso lo toman distancia, les juro que es así. Alta en el cielo, eso no se hace más. La bandera, un símbolo patrio, entonces me llamó la atención ver... Pero no quiero caer en el tema valores, todo porque, aunque no estaría de más, pero más o menos entre usted y yo nos entendemos. Que se han perdido y que muchos los mantenemos y los vamos a mantener, y se los vamos a transmitir a nuestros hijos, a quienes nos rodeen, a quienes les gustan bien, y a quienes no también, se lo pierden, pero los valores no hay que perderlos nunca. El respeto por el otro, etc. Yo me voy a referir al tema económico. Hace muchos años vos salías a ofrecer el producto que sea y te llevabas el efectivo encima. Desde el muchacho que lleva las bebidas al almacén del barrio, que se cobraba ahí. Hoy todos los camiones te dicen no lleva efectivo, no lleva efectivo, no lleva el que llevaba los cigarrillos. Ibas a hacer una venta de productos más importantes, te llevabas el cheque, abrochado al pedido, el cheque, está bien a la orden, o no a la orden, pero te llevabas el cheque. Hoy no podés transportar nada, hoy es todo, está bien, es virtual, yo entiendo, pero ha cambiado totalmente la forma de llevar adelante cualquier transacción. la palabra, ¿qué palabra? No, la palabra, yo creé en mí, ¿qué es la verdad? Lamentablemente, ni vos en mí, ni yo en vos. Tiene que ver con los valores que hablaba recién, por supuesto que tiene que ver, pero comercialmente hablando, pero nada, está todo ahí, ¿viste? con pinzas, no, no, mejor no. Entonces, ¿cómo podés crecer de esta manera? ¿Cómo podés llevar adelante una relación comercial, puertas hacia adentro, relación de equipo? Sí, sí, está todo el mundo desconfiando de todo el mundo. ¿Cómo podés pretender que la política argentina se sienten a una mesa a consensuar, a ver qué modelo de país queremos, como escucho por ahí permanentemente, y los que dicen eso son los primeros que no se sientan a negociar, o los que le están metiendo palito en la rueda al gobierno de turno. Un gobierno de turno que le midieron el tanque, no, no, ¿se acuerdan los intendentes el otro día, golpeando la puerta de casa del gobierno? No, el fondo sojero, no, listo, marcha atrás, ya está, no, bueno, está bien, perdóname. Todo da marcha atrás, está todo, yo no puedo entender, flaco, avanzá y avanzá, andá a la orilla de enfrente, no te podés quedar con el bote en mitad de la laguna, te están usando los remos, te lo sacan y te dan cucharita de helado, no te das cuenta como es la historia, le han medido el tanque a este gobierno, pero quien quiera, los piqueteros, que ahora se hacen, ah, vamos a redoblar, como leía hoy, este, todo lo que tenga que ver con manifestaciones porque no nos atiende Stanley, leí, ah, la pelota, sí, sí, este, hoy lo leí por ahí, entonces van a redoblar, claro, es lo que yo te digo, le das 10, quieren 20, le das 20, quieren 30, es así, entonces, viste, no, 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 ¿cómo, qué querés que te diga? Bueno, en algún lugar ya lo había leído, fíjate, Patricio, a ver dónde lo leí, el tema de, las organizaciones sociales que dicen que van a, a duplicar y se van a, y van a seguir cortando y todo porque Stanley, no, 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 no les da lo que quieren, ah, bueno, menos mal, entonces te van midiendo el tanque, viste, te lo midieron, te lo midieron y hacen lo que quieren, hacen lo que quieren, eh, una de las chicas hoy de ordenanza de un lugar me dice, mire, yo me levanto a las 3 de la mañana y voy a trabajar a mi marido lo mismo, no nos alcanza la plata para nada, la verdad que no nos alcanza, y veo que regalan tanto y regalan y regalan y bueno, claro, eso nos da bronca a todos, estaba en Clarín, sí, por lo menos yo lo leí en algún lugar, desafío, lo leí, el título, China, dirigente de cada primera de escena de Venezuela, suman escuelas, no sé, este de hoy, sí, hoy es miércoles, Messi, bueno, no importa, bueno, pero más o menos, ¿cómo dice el título? ¿lo tenés ahí? ¿qué dice? Dice, sin contacto con Carolina Stanley, organizaciones sociales suben la intensidad de la protesta. Ahí está, ¿ves? ¿Por qué? Porque la asignación universal por hijo, le dieron, no les alcanza, dice, no, queremos más, gracias Patricio, ¿entendés? Hace varios meses que no se reúne, la ministra había dicho que no está rota la relación con esos grupos, dice, no hay fecha de nada y los anuncios son bien pobres, señala un dirigente social, de los que, bueno, ¿sabés quién es? Uno de los que traigo acá seguido, un chico muy, la verdad que, cuando nos sentamos a charlar acá, es bastante, Daniel Méndez, hace casi tres meses que los miembros del llamado Tridente de San Cayetano no se reúnen con la poderosa funcionaria, los refuerzos a la asignación universal por hijo, 1.200 pesos en septiembre y de 1.500 pesos en diciembre son considerados insuficientes, entonces quieren, bueno, entonces van a, bueno, ¿y qué querés que te diga? Lo hacen, lo hacen y después van a lograr el objetivo. Los que fueron con el fondo Sojero, para no bajar el gasto, no, no, yo quiero más plata para seguir reventando y haciendo populismo, bueno, ahí está, golpearon la puerta y se lo dieron, chau. Ahora vos, vos acordate de pagar los impuestos, ojo, pagá, pagá impuestos, pagá todo, porque si no, a vos sí, que para vos no hay nada, para vos laburá, nada más, levantate temprano, costate tarde, como me decía hasta chico y tempranito, y listo, y vos andá a laburar. Entonces, ¿cómo ha cambiado todo? ¿Te acordás la clase media aspiracional, decís, bueno, esfuerzo, trabajo, estudio, eso es lo que le trasladás vos a tus hijos, y bueno, hay que trabajar, como hace mamá, papá, como hizo tu abuelo, bueno, dale, vamos para adelante, y topíbete, mira, dice, ¿y qué voy a hacer, un boludo más? No, y ahí le tenés que explicar, no, no es así, es por esto, por esto, y se lo tenés que explicar. Es como que está trastocada la cosa, acá es marcha tuti, obtengo lo que quiero, el otro, afanando, ustedes creen que alguien va a quedar preso de todo esto que estamos escuchando, que la plata va a aparecer, y la mayoría te dicen, y no sé, ojalá, el ojalá, viste, aparece esa palabra del seleccionado de Rusia, ojalá, y el ojalá, ¿qué querés que te diga? Me parece, che, Eduardo, ¿en serio? Y, ¿qué querés que te diga? El año que viene elecciones, otra vez vuelve la joda, chau, andá y votá, Gil, porque así, me lo digo a mí mismo, andá y votá, Gil, no, votá, a ver qué pasa, es así, ¿qué querés que te diga? Lamentable, bueno, te escucho a vos, ¿eh? 1123229189 Se entiende el objetivo de este editorial, ¿no? Es decir, todo lo que siempre nos dijeron desde años, esto, por acá vamos, desde los valores, hasta la forma de poder llevar adelante un negocio, hasta el hecho de quién, el poder está del lado del que labura, no, esto está todo cambiado, todo cambiado, para mal, para mal, y entonces, te escucho, ya volvemos.